¿Querés venir acá, Fede, a contarlo? Exclusivo. 5,8 la temperatura. Acércate, acércate, dale. Los celulares empezaron a hablar y esto es clave. El chat clave de Macarena. ¿Con quién es? Pasá, pasá, pasá. ¿Y a quién nombra? Federico, dale. Esto es tremendo. Bueno, Macarena dice algo que es un mensaje que para mí va directamente a la pera. Me hizo hablar el ministro y el jefe de policía. O sea. Macarena. La sentaron y la hicieron hablar. Perfecto. O sea, es una mujer que está implicada en la causa, que tiene una conversación, por ende, hecha o inducida por el ministro y el comisario. Este es el ministro de seguridad. Exactamente. Estos, ¿están escuchando esto? ¿Están escuchando esto? Son dos personas que tendrían que... Bueno, el jefe de policía está detenido. El ministro de seguridad de la provincia. ¿De qué te reí, Fede? Es un escándalo esto. Actúa como un juez, como un fiscal, ¿qué es? Cualquier cosa. Esto es una locura. Y nosotros estamos viendo... Jurídicamente es una locura esto. No tiene análisis jurídico. No tiene análisis jurídico. Esto trasciende la parte jurídica. Y hay algo que tenemos en los chats, que lo estamos hablando con Roche, que no lo entendemos todavía, que hay muchos vecinos en diferentes... Porque hay un grupo de WhatsApp que está citado en esa pericia, que dice, ojalá que caiga el jefe de 9 de julio. ¿El jefe de 9 de julio quién es? No sabe. ¿Es Maciel o es el intendente? ¿Es el intendente Insaurralde o es Maciel? No, el jefe nunca es el intendente. El jefe se denomina un jefe policial. Los intendentes son intendentes, no son jefes. Hay alguien más. Hay que ver, analizar... Hay alguien por arriba del comisario, en el escalafón de comisaría de pueblo. ¿Cuál es el cargo más alto? No, Maciel no era dueño de todo. Claro. Era dueño de todo. Y claro. Entonces el jefe es Maciel. Está bien, pero vos te estás centrando en la policía. Tal vez están hablando más de la política. No, pero si es política, o sea, son cargos. No sé el contexto. El intendente, el gobernador, el ministro. No, pero igual cuando vos sos parte es común hablar del jefe para no referirte a... Bueno, Milenio es el jefe de la hermana. Bueno, sí, políticamente se usa mucho el jefe. Por eso te digo. Igual habría que averiguar quién es el comisario general, que es el jefe de todos los comisarios. Baez, de apellido. Bueno, ojo. Está nombrado en todos lados y en ningún momento no se sentó nada. Esto es tremendo. Me hizo hablar... Ahora, vos imagínate. Hay algo importante. El ministro de seguridad de la provincia hablando con una piba... Pará, pará, pará. Tampoco la victimicemos. No, no, no. Por eso, pará. No, no, no. Por eso, pará. Ojo que hasta ahora... Dice, me hizo hablar. No dice, me hizo mentir. Dice, me hizo hablar. Cuando alguien te hace hablar es porque vos estás ocultando una verdad. Bueno, no, pero pará, pará. No porque te están obligando a decir algo que no pasó. O la presionó, pará, pará, pará. O sea, que la está presionando para hablar. O le dice qué decir. Claro. O cuál es tu verdad, mi vida. No, no, no. Para mí me hizo hablar es yo sé algo y no lo estaba queriendo decir. Me hizo hablar, si no hablo, se pudo. Y me están obligando a decirlo. Yo coincido con Guido. Para mí es que tuve que hablar y decir lo que sea porque me apretaron. Bueno, no, no, lo que sea, no. Porque me apretaron. Ahí discrepo. Yo no creo que es lo que sea. No inventás cualquier cosa. Me hizo hablar es porque sabés información importante y no la querías decir. Pero ¿dónde le hizo hablar? Porque cuando realmente habla es delante de un fiscal, delante de una persona de la justicia. Me hizo hablar. Bueno, la llevaron a un cuartito. ¿Por qué? Claro. Lo que ella relata. No es parte del procedimiento ordinario. Tiene que hablar delante del juez, delante del fiscal en un momento en que se toma indagatoria. No, eso no pasa. ¿Me hizo hablar cómo? ¿Le hizo hablar? ¿Le hizo qué decir delante de las cámaras? Sí, la investigación es totalmente irregular por donde la mire. Todo eso no pasó. No se cumplieron los protocolos. Lo que cuenta y detallan es que la llevaron en un auto bastante raro hasta una estación de servicio, cambiaron otro auto, llegaron a un cuartito, en ese cuartito la sentaron. Un hombre que supuestamente era de la policía golpeaba la mesa y le decía, nena, no estoy para perder el tiempo, ponete a hablar, decime algo que me sirva. Está bien, pero claramente había un dato de que estas dos personas tenían una información y que la estaban ocultando. Insisto, si la pericia que nosotros recibimos tiene un grado de resumen y que tiene puntos importantes que le llaman la atención a alguien que está vinculado con la investigación. Entiendo que esto puede ser un poco más profundo y alguien debería sentarse a declarar. Yo creo, insisto, Seferino, la Bucurá, si me está mirando, tenés que dar la explicación a tu gente. Yo, honestamente, soy duro porque vos te burlaste de mí, me sobraste aquel viernes. ¿Te acuerdas que fue un viernes, no? No, no me acuerdo. Me acuerdo perfecto, fue un viernes. Yo le dije, pasó una semana, nos metiste un control, viejo. Eh, bueno, más vale tarde que nunca. Ya Loan estaba en Bolivia. Porque si son tres días, como cuenta Silvia, después lo pones a enfriar, como dice Fabián, andás a ver dónde está Loan hoy. Ya seguir buscando a Loan en el cementerio de la abuela, me parece hasta una broma de pésimo gusto. Seguir armando rastrillajes en 9 de julio, no sé si coincide, es gastar recursos al pedo. No, es desviarnos la atención a nosotros. Es para la gilada, es para la gilada, es para la tele. Pero bueno, para la tele. Para. Veníamos hablando que quizás la jueza tenía una cartita. Sí. Esto te lo está mostrando. Bueno, esto, chico, los chats son... Pero, chico, le digo con el mayor respeto, hay periodistas policiales muy buenos, gente que labura muy bien, que hace su laburo y llega a las fuentes y te pasa el dato. Tenés razón. Que llegue esto quiere decir, miren, estamos trabajando. Sí. Y además cuando te llega, te dice, mirá que no es completa, hay mucha más información. Por eso lo estamos repitiendo. Yo digo, ningún chat habla de trata directamente, pero todos los caminos orientan a, ya, vos fijate, ningún chat habla del accidente que propuso la Udelina. Hasta donde tengo leído, no hay ningún chat que hable de eso, lo cual prácticamente tenemos que decir, incluso me dicen que en Corrientes, medios afines del gobernador, armaron, lo dieron por hecho el tema del accidente. Yo los entiendo, tienen 100 empleados, tienen que garparle los sueldos, está muy bien. Hay gente que no se quiere quedar sin laburo. Y está muy bien, yo no hablo de colegas, yo no hago periodismo de periodistas, esas pelotoneses que hacen algunos con nosotros. Para nada. Para nada. Pero, deberían entender que hay cuestiones que van más allá de las pautas. Además, yo creo que hay una crisis muy grande en el periodismo y uno sobrevive como puede, pero sostener una versión inverosímil te deja ridículo. Igual eso le duró 24 horas. Está bien, pero hay medios correntinos que lo dieron por hecho. Yo no sé, Lugoso de la zona, lo dieron por hecho. Yo sé lo difícil que es sostener un periódico o un canal local, por eso no critico a los periodistas. Sí, es muy distinto a lo que pasa en las provincias con lo que pasa acá en la capital, con los medios privados, con los medios más grandes. Pero ahora pregunto, el que creñó toda esta estrategia del accidente de tránsito, ¿no sabía que iban a peritar teléfonos, que después esto iba a trascender? O sea, tan, perdón la expresión, volviva por la estrategia. La Udelina seguramente no lo sabía, seguramente no lo sabía. Con las cosas que estoy leyendo, que hay muchos chats intrafamiliares, hermano con primo, primo con hermano, hay mucho que dicen a Loan, se lo llevaron. No, no, es que, o sea, pero no incriminándose, sino más bien hablando de una especie de hipótesis. No, 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 pero, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Quizás no me expresé bien. Rochi lo dice bárbaro, desde el primer día que le pusimos el micrófono a la mamá de Loan, ¿qué dijo? Se lo llevaron. A mi hijo se lo llevaron, no lo busquen acá porque no está. Primero y principal. Yo creo que lo que nos están contando con esos chats es que es más normal la situación de la que nosotros entendemos. Está normalizado en la familia, quizás. Exactamente. Esto que los chicos pueden desaparecer, esto que los chicos pueden haber sido llevados, ofrecidos, esto pasa en los secretos familiares, a veces hay cosas, lo minoso, lo que se oculta, lo que no aparece, que en realidad están cubriendo una mentira sostenida por todos, por la familia, que ya saben qué le pasó al chico, ya saben lo que le pasó, pero no se habla de eso. Por eso hay que centrarse tanto en los detalles porque ellos mismos van pisando el palito y se van contradiciendo y van demostrándonos que saben más de lo que dicen. Por ejemplo, yo vuelvo a Camila, porque hoy nos centrábamos en la figura de Camila, la escuchamos hablar, Eche hizo una gran entrevista, pero esperá, Camila, ¿qué dijo? ¿Puedo terminar o tenés un último momento? Por favor, por favor. No, Camila, ¿qué dijo? Que al día 11 llegaron unos... Sí, decime. Pero, pará, Camila dijo muchas cosas. Sí. Camila dijo muchas, muchas cosas. Pero yo me centro en esto, Camila, ¿qué es lo que te preocupa a vos? Camila dice que vinieron tres tipos y le ofrecieron una nueva vida en el país que ella eligiera, al Tuntún. ¿Querés irte de acá, incriminá a alguno de estos giles que están acá sentados y vos te vas y te olvidás de todo? Eso le dijeron a Camila. Cuando le preguntamos a Camila por qué no declaró eso antes, te dice, no, pasa que lo borré de la memoria, eso recién pasó. Escuchá, eso recién pasó el día 11 de la desaparición. Esperá, ¿vos te vas a acordar? Yo, venimos haciendo este caso hace 30 días. ¿Vos te acordás que pasó el día 11? No. No, no acuerdo. Es raro que Camila se acuerde con tanta precisión, después de 20 días, que el día 11 vinieron tres tipos a decirle eso. Y es raro que Camila se haya olvidado que vinieron tres tipos a decirle que iban a ofrecer una vida nueva en Brasil. Eso no la hace culpable de nada, Camila. No, no. Entonces, dale que voy con... Mira. Te cuento la reconstrucción de Benítez del momento cero, que es increíble y está filmada. Él dice que llega el naranjal que está él, el hijo de él, que le pela una naranja a Jazmín y tercero a Loan. Están ellos. Y después llegan Millapi y Ramírez y otros chicos más. Eso es lo que describe él en detalle. Después describe que hay una llamada de Ramírez. Ahora, cuando lo interrogan, ¿en qué momento lo viste a Loan por última vez? Cuando le di la fruta. Él estaba... ¿Eso lo dice Benítez? Eso lo dice Benítez. Con lo cual Benítez dice que estaba sentado en el naranjal. Lo tenía a Loan al lado, le dio la fruta, llegaron otras personas y en un momento mira para el costado y Loan desaparece. Desaparece, raro. Con lo cual es inexplicable para todos los que están ahí. Se lo abdujeron, se lo llevaron los extraterrestres o ahí están todos. Lo que sí... No sé si tenés un último momento. Para que la tengo a Silvia, le quiero... Silvia, impacta lo que recién la colega boliviana y esto, que parece que lo veníamos hablando. Uno tiene que ser cuidadoso porque cuando se habló de la hipótesis del accidente, muchos nos decían, ¿eh, viste, Moranzoni? ¿Qué fantasmas? ¿Dijiste? Bueno, incluso yo estoy contando. Los medios de la provincia correntina lo daban por hecho. Y nosotros con Federico el sábado a la mañana, cuando declaró la audilina, nos llamamos por teléfono con mi amigo y compañero. Dijimos, ¿están mintiendo todos? No sé qué les pasa. No entendíamos lo que estábamos haciendo. Decíamos, ¿cómo es un accidente? Esto es mentira. Porque nosotros seguimos al caso del momento cero y no somos investigadores, pero la verdad que teníamos bastante información para decir esto es mentira. Además, nos costaba decir cómo lo decimos al aire. Salimos a decir esto es mentira. Claro. Nos la jugamos. Yo estoy, vamos siguiendo, estamos cada uno analizando y esto es bueno y es sano para que la gente que nos está escuchando vea. Y sobre todo este punto. Si Fernando Burlando dijo, Loan no era el niño a ser apartado, secuestrado, desaparecido, eran otros. A mí hoy me hace suponer. Loan fue uno de los últimos y de ahí responde probablemente nuestra pregunta más importante a los inicios. ¿Por qué Loan, si él, su participación se dio a los últimos tiempos? ¿Y por qué Camila entonces está tan preocupada por su nena de siete años? No está mal esa nena. No sé por qué. La verdad no lo sé. ¿Por qué Camila está tan preocupada? ¿Por qué Camila podemos no decir de que Camila no conozca la información de que en realidad era como una feria de niños y era el elegido? Loan terminó siendo el más vulnerable, no en qué sentido, no el más pobre, no el más todo. Era el papá. Acuérdense, el contexto. Se fue a dormir la siesta, la Udelina le llevó al Naranjal. Evidentemente, si tienes miedo y claveo a Camila, sí. Camila, si hubiese sabido desde un principio que había una feria de niños, ¿le hubiese permitido a su hija Jota ir al Naranjal con esta gente? A ver. Y puede ser que Camila no lo sabía. En ese momento no y lo supo después. Para la investigación, hasta hoy Camila no la sabía. Por eso ahora Camila no lo sabía. Y por eso Camila ahora seguramente lo sabe y por eso está diciendo a cada rato, o estoy equivocada, que dice, tengo miedo que me la saquen a mi hija, que me la lleven, que me la secuestren. ¿Quién te va a llevar si estás con protección policial? Bueno, ¿sabes qué pasa? O sea, puede ser que ya se te haya enterrado de algo en el camino. Que son mafias, vos podés tener protección hoy, pero mirá que el mundo es largo, como me decía mi abuelo Abelardo, la serenata es larga, mirá que la serenata es larga y lo sabe Camila. Hoy tenemos el dato, hoy tenemos el dato que lo dijo aquí en Asunción del Paraguay y se lo dijo a las autoridades. Le decía, Loa no fue, no era el que estaba destinado. Pero en el medio de estos chicos que se estaban tomando y que incluso hablábamos ayer que se estaban tomando fotos hasta acá, a nosotros nos parecía algo de terror. Loa fue el que tenía las mayores características, el padre se fue a dormir, la Odelina se va y después se hace la desentendida, gente lo dijo, la tía Lidia dijo, después la Odelina venía y le decía, ¿cómo si vos te fuiste con ella? Vos la llevaste con él, yo la llevaste y la Odelina ahí viste a ahorrar café. Yo no sé si estamos ante una organización tan fina y elegante que lo que hacen es... Y que son mentes brillantes, que nos cuentan... Que nos están cagando a todos. O sea, yo le digo con una mano en el corazón y yo sé que Rochi es la que más sabe del caso, lo del botín no está claro. Aunque ella me diga, no, la llevó tal no está claro. Lo del botín no está claro ni en las escuchas. Bueno, pero insisto. En las escuchas me confundía, hoy leyendo las escuchas me confundía con lo del botín. Recién hoy, ¿qué escuchas? En los chats. Recién hoy llamaron a declarar por primera vez a la vecina Eugenia. ¿Quién es Eugenia? ¿Quién es la que habla del botín? La testigo, que estaba en el lugar preciso y exacto en el que Macarena metió el palo, sacó el botín y ahí quienes estaban. Estaba Laudelina, estaba Walter Maciel y estaba el ex comisario, de apellido Méndez. ¿Hoy declaró? Cierto. ¿Hoy declaró? Hoy declaró. Hoy la llamaron, no sé si declaró, la llamaron, la fueron a buscar hoy a la casa. Hay que ver qué declara los chicos. Hay muchos chicos en el Algarro, en el Algarro Bal, en el Naranjal. Esas declaraciones... En la escena del evento. Esas declaraciones, ¿cómo pueden ser tomadas? ¿Cómo hacés para...? Hasta ahora no es que... Perdón, perdón, que lo vas a ver más, pero te digo la parte de lo que sabe de la investigación. La primera cámara, que se hizo tan mal que la investigación de ahora quiere hacer declarar a los pibes... O sea, otra vez a los pibes. Por eso la pregunta. Además, los pibes, perdón, y cuento esto que es fuerte. Cuando vinieron los psicólogos y todos los que tienen que ver con la cámara, les decían, ustedes vienen por lo de LOAN, le decían a la gente. Los nene no quieren saber más nada. No quieren saber más nada. Exacto. Estaba pensando exactamente en lo que dice Federico, y eso realmente es así. Los chicos ya, con el tiempo, con todos los que escuchan, van contaminando su recuerdo. El recuerdo de los chicos, el recuerdo siempre es una construcción. No es algo fijo e inalterable, va cambiando. Nuestro recuerdo no es una imagen fija e inalterable. Se va reconstruyendo, a medida que pasa el tiempo, se va perdiendo algunos detalles. En esencia se mantiene. Pero en los niños que todavía no tienen consolidado el principio de realidad, esto es mucho más todavía fluido. Y con el tiempo se va contaminando con lo que escuchan, con lo que están expuestos, y van cambiando y se va perdiendo la veracidad. No es que mienten, los niños no es que mienten. Es que el recuerdo se contamina. Se va contaminando y tiene que ver con la edad. Vos te acordás que estabas con LOAN, te acordás que... Se lo dicen tantas veces, que te acordás, me acuerdo que está con LOAN. En la mente de una criatura de 5 años, eso que vivió se va alterando. Exacto. Nunca analizamos demasiado... El que quiere llevarle que desclare al niño, algo lo induce. Nunca analizamos demasiado ni entendimos el porqué de ese video en el que los mismos nenes están haciendo la reconstrucción. Una nenita dice, LOAN al principio no estaba con nosotros, después sí. Bueno, por eso hay muchas cosas... Bueno, por eso, pero mirá, quería detallarte lo de Eugenia, porque vos decís, ¿qué va a declarar Eugenia? Tenemos lo que va a declarar Eugenia. ¿Qué va a declarar Eugenia? Eugenia tiene dos datos. Eugenia es la persona que estaba de testigo cuando encontró el botín, para que entiendas. Sí. Además de contar... Vecina de ella, seguido. Exactamente. Vecina está en toda la misma cuadra. Se la encontró, viste que la Udelina dice... Es un pueblo de 2.000 personas, ahí son todos vecinos. Es un grupo de WhatsApp con la información de todo el caso. Es difícil de entender, yo cuando fui a 9 de julio, entendí un poco también todo. La mecánica del pueblo. Porque es muy complejo. Claro. Vos decís, pero ¿cómo? La familia, hay tres implicadas. ¿Cómo es esto? Todos se conocen. Todos saben todo. Todos sabían dónde vivía Maciel. ¿Quién era este? ¿Quién era el otro? Las sospechas hacían la Udelina. Aparece el chat con las amigas. Créeme, Guido, que saben todo. Sí, Rocho. La Udelina en un momento cuenta que estaban caminando, buscando a Lohan, y se encuentran con dos señoras que les dicen, ¿podemos sumarnos a su búsqueda? Sí, claro, dice la Udelina. Y van hasta el lugar de la zapatilla. ¿Por qué van hasta ese lugar? Porque el día anterior habían recibido un supuesto llamado de una persona que encontró las huellas y nadie había escuchado a esa persona. Entonces dijeron, bueno, vamos a chequear si lo de las huellas es cierto. Llegan a ese lugar y los dos datos que puede aportar Eugenia, más allá del relato de lo que sucedió en ese momento preciso, que ya más o menos los tenemos. Primero es el de la llamada de Walter Maciel diciendo, encontraron el botín. En vez de decir encontraron un botín, Walter Maciel dice, encontraron el botín. Y el segundo dato importante... O sea, sabiendo que el otro andá a saber dónde estaba o esperando que pase esa situación. No, sabiendo que era el botín importante. Claro, esperando que pase esa situación. Pero uno solo, sabía que era uno. No, pero yo no lo digo tanto en ese sentido, sino que no es lo mismo decir, che, encontraron una zapatilla. Claro, vos sabías que era un botín de fútbol. Claro, hay que chequear a ver si era la zapatilla de Loha, no, no. Sabía precisamente qué calzaba. Encontraron el bolsito, el bolsito de Rochi. No era un botín indeterminado, era un botín en particular que era identificado, como un botín que habíamos planeado plantearlo. Exactamente. No era un indeterminado. Está clarísimo. Cuando la señora ve que encontraron el botín, se emocionaron y dijeron, che, vamos a seguir buscando a ver si encontramos otra cosa, si encontramos el otro zapatito. Y ahí la Udelina, ¿qué hace? La agarra del brazo a la señora y le dice, no, no, no te metas ahí, que es muy hondo. ¿Cómo sabía la Udelina que ese lugar era muy hondo? Yo insisto con esto. Es un detalle, insisto. La Udelina. Pero importante. Las presas de Ezeiza, estamos hablando de las presas de Ezeiza, en un buzón, están indignadas con la Udelina. Porque imaginate que son madres todas, yo no sé qué delito cometieron, pero la quieren matar. Pero la Udelina teme por su vida, no por la presa de Ezeiza, Fede, teme por su vida por la organización. Sabe que si habla, es boleta. Si habla, es boleta. Yo creo que me parece que todos los que están detenidos pueden correr la misma suerte. De la información que acá entrega esta mini pericia, o pongámosle el nombre que quieran, lo único que me llama poderosamente la atención, y Rochi se va a acordar del momento y de la situación, mientras ahí lo vemos, tiene que ver con la falsa aparición de Logan, Rochi. Todos los mensajes, de todas las personas, de todos los vecinos, de todos los que están acá analizados, todos hablan de que apareció. Bueno, te das cuenta. Eso tuvo un peso, algo pasó ahí. Fue un dato muy preciso, muy concreto. Hasta los medios, esto lo contamos, los medios de allá, correntinos, sacaron a la Lula noticia en primera plana, diciendo apareció el niño perdido, apareció Loan. Tenían el dato concreto. La familia estaba celebrando la aparición con vida de Loan. Y después ese dato se fumó. Enormemente a la familia del Club Atlético Huracán, que nos están mirando ahí en la oficina de socios, mi club, ¿no? Mi club, el club de mi vida, el Club Atlético Huracán, que ahora tengo la suerte que mi hijo está jugando. Amo a los quemeros y a las quemeras. Esta es Mari. ¿Quién es Mari? Una vecina. Pero no es la que declara, no es la que estabas hablando vos. Eugenia. No es Eugenia. No es Eugenia. No. Mirá, Mari. Hola, buenas noches. Decirte cómo están, no tiene sentido, te pregunto. ¿No hay ninguna novedad? Hola, no, no nada, pero sigue buscando. Bueno, lo único que pedimos es que aparezca sano y salvo en nombre de Dios y San Espedito y todos los santos. Ya apareció, gracias. 2.34, la ola del llamado. Claro, ¿ves? ¿Quién contesta ahí? Yo acá estoy leyendo de una conversación, otra. Mismo horario, misma fecha. 2.36 de la mañana, entre Mabel, no sé quién es Mabel, ya me perdí, Rochi. Mabel Sandoval, bueno, le mandamos un abrazo. Es que hay tanta gente involucrada. Y la Udelina. Gracias, gracias, mi Dios. ¿Qué pasó? Le dice, encontraron a Logan, así dijo el comisario. Como que todos los mensajes del horario en cuestión, dos, tres, cuatro minutos de diferencia, pero entre todos los vecinos y los que estaban en la búsqueda, gracias, Lu, todos reciben la misma información. ¿Por qué ningún policía declara haber visto a Logan en la tapera? Te voy a decir por qué. Porque Maciel los amenazó. Me lo dijo el padre de uno de esos policías. Maciel está preso. Entonces, no le tienen solamente a Maciel. Pero pará, pará. En ese momento no estaba preso. Ya apareció. Pero pará, está bien. En ese momento no estaba preso. Ahora Maciel está preso. Entonces, todos estos policías, por ejemplo, Ezequiel Cáceres, que declaró esta semana, si es cierto que él vio a Logan en la tapera como cree la familia de Logan, ¿por qué no se anima a hablar? Porque claramente Maciel no es el único enemigo, no es la única persona de la que tienen que temer. Bueno, de hecho... Sino que hay alguien más grosso arriba. De hecho, por esa situación, la jueza federal que está interviniendo en la causa mandó a que se abra una causa paralela para investigar el tema de las amenazas puntualmente. Bien, esto se lo mandaron... Fíjate, esto es muy llamativo, Fabián. Esto es muy llamativo. Ya apareció, hijo. El lento ya lo encontraron. Qué bueno. 2.17. Fíjate, ¿se puede comprobar ahí, cruzar los teléfonos? Sí, claro. A ver, porque indudablemente Maciel frenó todo. No solamente se comprobó ese lugar donde estaban ellos. Ah, ¿se puede comprobar incluso dónde estaba Loan? 30 días antes y 30 días después. O sea, que estamos a tiempo todavía. Pasaron 29 días. Sí, sí. ¿Vos fijate? Se puede saber dónde estaban ellos y mandaron mensajes en ese momento. A mí no me deja... Ojalá que algún día sepamos la verdad y qué pasó ese día en la tapera, qué pasó ese día con el dron, el llamado por la radio, qué vieron, qué no vieron, si era realmente Loan, el cuerpo de Loan. Lo tenían secuestrado y enfriándolo ahí en la zona. Alguien lo vio. Hay algo de esa historia que no está claro y me parece que tiene algo de sustento no con la información, sino con estos mensajes. Alguien sabía algo. Es raro. Bueno, pero todos fijate que alguien dijo que lo encontraron. No es un invento del periodismo. No es un invento del periodismo. Silvia, ¿seguís conectada? Te pregunto por... Decime si está Silvia. Dígame si la tengo ahí. Silvia, ¿me escuchás? Está Silvia Viera de Paraguay. Perfectamente. Estamos... Fíjate esto de que... Por eso, yo creo que este es un horario clave... Clarita será que me van a... A ver, este es un horario clave para empezar la extracción de Loan hacia Paraguay. Las dos y pico. Exactamente. O sea, no hay que sacar el dato de que Paraguay fue transitorio. O sea, hoy cae por tierra lo que dijo el jefe de antisecuestros. Hoy creo que con la presencia de Burlando queda claro que Loan pasó por Paraguay. Y eso tuvo... Ahora lo que hay que determinar en qué momento de esas 72 horas pasó. Pero hay algo que dijo Patricia Bullrich. No nos olvidemos. O sea, Maciel ya comprometido. A ella lo incluye, ¿por qué? Por la libreta de guardias, cómo le pide cambiar a Cáceres la orden. Cómo Maciel aparece primero hace un mes alquilando una casa cuando su garante era Caillaba. Caillaba, por eso decía, los presos están. ¿Y qué es lo que está diciendo? Declaran que necesitan. Y ella calcula, o lo dijo, impunidad. O sea, quieren... Caillaba, pero ¿a quién le dice? Pará que despido. Gracias, Guido, por venir. Gracias, Fabi, por venir. Gracias, Pablito, por venir. Gracias a los tres. Un placer, muchas gracias. ¿A quién le pide impunidad? Lo cual no sé si se puede. No, ellos... Claro, ellos se quieren despegar como... En realidad, en vez de imputados y probablemente la cárcel que Macarena incluso está enfrentando ya, lo que quieren hacer es vender su... Yo me doy cuenta. Sentí eso en Bullrich. Vender su testimonio y blanquear bien la situación a cambio de que no salgan detenidos y ser pasados a testigos. Mirá, vos lo sabés muy bien. Estas organizaciones son letales. Si es... Claro, pero esta gente no entiende de que al contrario, si ellos fuesen así, si Bullrich diría, bueno, está bien, vamos a aceptar tu declaración, vas a pasar a testigo, vamos a darte todas las medidas. ¿Vos creés que esta organización no va a llegar a ellos? ¿Qué tanto les puede hacer pasar? Yo hoy estaba mirando la casa de la abuela de Catarina que tenía una policía federal. ¿En serio vos creés que no vas a pasar una policía federal, querido? Vos vas a pasar 30 policías federales. Estas organizaciones no son moco de pavo. O sea, son personas que están preparadas. Hay un dato muy importante que me acaban de aportar. Sí, decime. Que está relacionado con Paraguay. Y le agradezco a la gente que me escribe arroba rochirimaldi con información tan precisa. Arroba rochirimaldi, dale, dale. Semanas antes de que Loan desapareciera, Camila y Macarena reciben una visita extraña de una mujer que les quería comprar pelo. Camila y Macarena. Sí. O sea, otra vez Camila y Macarena. Una mujer que les quería comprar pelo y una mujer que era de Paraguay. Que por su tonada parecía paraguaya. Estas semanas antes de que Loan desapareciera. Sí, es muy fácil. Es mucha la casualidad. Es muy fácil diferenciar. Vos tenés un acento en lo que es la mesopotamia nuestra, el enterriano, el correntino. Pero ellos sí lo saben diferenciar. Pero sí es fácil diferenciar. Como habla Lu. Como habla Silvia, que es paraguaya. Se nota la latonada. Y si vos vivís allá, tal vez yo no lo puedo diferenciar. Pero ellos sí. No sé, Silvia, vos te das cuenta. Yo me doy cuenta siempre cuando me cruzo con alguna persona, con algún hermano, hermana paraguaya, le digo, ¿sos paraguayo? Algunos te dicen sí, otros te dicen, ¿soy correntino o misionero? Claro, o sea, la gente cree que en realidad la diferencia entre el dialecto o la forma, el tono del correntino no se puede diferenciar del paraguayo. Sí se puede diferenciar perfectamente. Sí había escuchado yo este dato y yo le digo a la colega que este dato me llegó a través del privado de Instagram. O sea, Diego lo debe estar diciendo. La información que recibimos, hoy la información que recibí del propio, de la propia gente de Corrientes, cercana, en Goya, cercana, 9 de julio, era, me mandaron el dato de que, no menor, que la hermana de Caillava, abogada, ¿la hermana? ¿Tiene familiares? En Brasil. Sí, la hermana, en Brasil, en Brasil, o es muy difícil llegar cruzando la frontera. Ojo con el testimonio de Miriam, nuestra colega boliviana, que está, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, pero Brasilia, no era Brasilia, pero algo así. Cobija. Cobija la ciudad boliviana. La ciudad boliviana. Dos ciudades brasileras que nombró. Pero a ver. Ojo, porque yo creo, hay que ver de qué dato tenía preciso burlando. Hay que ver cuál es la información. Les voy a aportar algo con respecto a la policía brasilera, ya en el hipotético caso que haya cruzado. La policía brasilera no tiene órdenes de parar autos que no sean sospechosos porque hay el libre tránsito, que es una de las cosas que acá se generaba una cuestión en Paraguay. O sea, la policía brasilera no tiene órdenes todavía, o sea, que el caso... No, o sea, la policía brasilera permite que vos pase, o sea, te están cuidando. No es la fronteriza, es la brasilera la que ya custodia las rutas. Sí, una vez que estás en Brasil, una vez que pasás alguna ruta nacional brasilera. Claro, podés tener libre tránsito porque él no pudo haber sido trasladado sin ningún problema a cualquier estado de Brasil. Aparte, esto... Y esa es una realidad. Esto trascendió hoy. Es una norma de la policía. Hoy se enciende la alerta en cobija. Hoy se enciende la alerta en cobija. Entiendo que fue hoy. En realidad, el dato ya lo tenía burlando. Está bien, pero hoy... Nosotros le dijimos Bolivia y Paraguay. Pero hoy llega Bolivia. Hoy están trabajando en la frontera de Bolivia. Sí, hoy, bueno. A partir de hoy. Y hoy fue la comunicación oficial por parte de la policía. claramente, burlando estaba preocupado porque en un principio él preguntaba si sabían del caso Loan y les decían quién es Loan. No había tanta información acerca del niño desaparecido como sí la había, por ejemplo, en Paraguay. Ya sabemos, por ejemplo, que en los hoteles de Ciudad del Este está lleno de fotos de Loan. Sobre todo en los hoteles, sabiendo que tal vez pudo haber sido un lugar de paso, de ocultamiento el niño. Sí, Ponce, te escucho. Pero no va a ser Ciudad del Este la capital, gente. O sea, van a ser las ciudades y los pueblos cercanos a Ciudad del Este ahí donde se hacen porque ahí es donde es más fácil el acceso a estas pistas si fuese así. Por eso hay que tener toda la hipótesis. A estas pistas clandestinas, no en los hoteles. Pero sí importante que obviamente que estén los hoteles. Pero otro dato que también a mí ya me llamaba la atención era Patricia Bullrich no puso en duda en ningún momento la participación de Maciel y la gente que está ahí. Por eso, cuando la gente que está ahí ya saben de que ellos son involucrados directos ahora. Lo que están negociando, ¿sabes? ¿Se acuerdan que ayer decíamos que decía la colega Macarena dijo que tiene más cosas? O sea, imagínense lo más caro. Camila. 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 Tengo información y cuando los periodistas preguntaron ¿por qué no la diste todavía? Porque quiere negociarla. Claro, hoy Patricia Bullrich lo dejaba entre líneas. A ver, están negociando que puedan ser pasados de testigos a imputados y obviamente detenidos. Están negociando. Es lo que Patricia Bullrich decía entre líneas. ¿Vos crees que las fuerzas de seguridad pueden tener por ejemplo algún rastro de cuáles son las bandas de trata sobre las que tienen que poner el foco? ¿Cuáles son las bandas de trata de la región de Sudamérica? Por eso se reúnen con el capitán de la Comandancia Nacional que trabaja con algo, con una división que se llama la FTA, la Fuerza de Tareas Conjuntas que dedica su tiempo a estar en la frontera con Pedro Juan Caballero y Ponta Poraca, que es solamente una avenida donde se encuentran las organizaciones criminales más fuertes y los que llevaron a cabo los secuestros más grandes como el ejército paraguayo, el ejército del pueblo paraguayo. O sea, se reúne con él para que le aclare bien y le diga bien los nombres que seguramente él ya los tenía a través de la Interpol de estas organizaciones y se reúne con el director de migraciones para que él le blanquee y se lo hizo según lo que me dieron los datos, las fuentes que tengo ahí, le blanqueó los datos de todas las fronteras no vulnerables oficiales como la triple frontera, lo que es Pedro Juan Caballero, de todas las zonas donde pudiese haber escapado y donde ellos tienen carencias, donde tienen los famosos puntos ciegos que decimos. Silvia, por eso está contento dentro de todo. Silvia Viera, ¿cómo es? Porque te quiero seguir. Silvia Viera guión bajo Viera. ¿Cómo es? Sil guión bajo Viera. Sil guión bajo Viera, te voy a empezar a seguir. Yo ya te seguí, querido, te estoy esperando, tengo tanta info que compartiste. Ya te estoy siguiendo, mirá. Sil guión bajo Viera, ya te estoy siguiendo, ahí pongo seguir, listo, ya estoy siguiéndote, perfecto. Sí, dale. Quiero, mirá, recién lo nombré a Cáceres, porque estamos hablando del momento, de esa escena, de ese episodio en el que supuestamente encontraron a Lohan en la tapera y después todos se callaron la boca. Escuchá lo que me dice. A ver, dale. Cáceres es el policía que declaró, está con mucho miedo, incluso pidió hablar personalmente con Burlando. Está amenazado y te doy un nombre clave, Roque Baez, jefe de la unidad 2 de Goya. Bien. Está por arriba de Maciel y se movió mucho con Maciel y es quien está apretando. Le agradezco a Mauro, que es periodista, colega nuestro en Corrientes, trabajando. Le doy la bienvenida a Mónica y César, no, diva Mariana. Es fundamental. Y le agradezco también, Diego, si me permitís, a la gente que me escribe arroba rochigrimaldi con muchísima información. Gracias a todos. Saben los que me ven hace mucho tiempo que siempre me gusta meter un poco de humor hasta en las peores cosas porque creo que es lo único que nos salva. El humor te salva en serio. Es lo único. Yo lo creo también. Yo sé que la gente no se lo haga conmigo, al contrario. No, la gente sabe. Boliviana, estamos en Covija, tremendo laburo en la producción también, a 300 metros del puente internacional. Ojo, porque recién un especialista decía Paraguay, Bolivia, lo duermen en Bolivia, lo pasan a Brasil. Sí, sí. Pero, bueno, digo, esto está poniendo otro escenario que es sacar el tema de Corrientes y empezar a mirar dónde fue trasladado. Viste que esto tampoco lo hablábamos en los últimos tiempos. Todo quedaba en Corrientes y nada avanzaba de la investigación. Y se perdieron 28 días. Lo dijimos hace 13 semanas. Yo cuando volverme dije, empecemos a ampliar, le decía a la producción, a la dirección, ampliemos la búsqueda, vamos hacia Paraguay, porque no está acá. No, claro. No está acá, no fue un accidente, no está enterrado en el cementerio de la abuela. Diego, lo dijo el gobernador hace 20 días, el niño no está aquí. Sí, después dijo que fue un accidente. No, pero que estaba ansioso, dijo. Que estaba ansioso cuando tuiteó, por la expectativa de lo de la abuela. Como a Roberto, un ataque de ansiedad. Sí, exacto. Leíeron mis los estudios. Tenía el dato y alguien le dijo no está acá. Si no, no lo va a decir. Si no, no lo va a decir. Compañeros, me duele la cintura. Los quiero. Gracias, Diego. Buen laburo. Buenas noches para todos. Estamos, por supuesto, trabajando en vivo, allí en Corrientes. Ya vamos a tomar con Quique Ortiz, vamos a estar tomando contacto con las novedades del caso. Acá está claro que la pista hay que seguir cómo fue, si lo hubo, un pasamanos sobre LOAN. Esta es la clave. A ver si hubo un pasamanos con LOAN que lo sacara del país. Bien, ahora Bolivia, Paraguay, Brasil, FEDE. ¿Qué es lo que sucede con respecto a estos países? ¿Qué es lo que va a pasar con la investigación en Paraguay, Bolivia y Brasil? Bueno, por lo menos hay un tráfico de información. Recién salieron dos colegas, tanto de los dos países, con información contundente. Me llamó poderosamente la atención que acá justamente lo resaltaban, que el tema de enfriar a LOAN como se dice en la jerga en Bolivia es probable, es más, que es muy probable y yo le decía, bueno, pero van 29 días, no importa. Es muy probable que o que haya pasado y haya estado el tiempo largo o que siga estando. El dato que tiene Burlando me parece que es fino, que tiene una información puntual. Mirá que Burlando no le cuesta hablar, que ponerle micrófono, dice todo, esta vez no está diciendo nada. Bien, estamos en vivo y en directo con Silvia. Silvia Vera, Silvia, gracias por atendernos, gracias por seguir ahí. ¿Cuál es la pista que se está siguiendo en Paraguay en este momento? Hoy yo creo que no podemos lo que habíamos dicho al comienzo, Paraguay es un país transitorio. Ahora, sí me llama la atención Bolivia, puede tener que ver con lo que decía Burlando. El paso en la trata de personas es Paraguay, Brasil, porque es directo, no hay nada. Pero si se fueron a Bolivia, puede ser para quemerme toda esta situación, porque ya al segundo o tercer día ya las autoridades de la Policía Federal estaban involucradas. Porque si esto pasaba del día uno, si Patricia Burry ya estaba en el día uno o al menos en el segundo día ahí, yo creo que Paraguay hubiera sido el país en vez de tránsito donde se hubiera quedado. Entonces están desviando la atención porque siempre fue Paraguay y Brasil. Pero estas organizaciones llegan a Bolivia. Bueno, y que llegue a Bolivia, ¿puede ser que también sea más difícil la búsqueda? Porque una cosa es la conexión con Paraguay y Brasil, donde puede estar mejor aceitado todo lo que es el proceso policial y de búsqueda. Pero con Bolivia pareciera más lejano y hasta más difícil de contar con colaboración entre la policía boliviana. Por eso, porque es más difícil, porque no es la ruta de la trata de personas, pero nos quiere decir que no estén conectados con ellos estas asociaciones criminales. Si bien por ahí no pertenecen a la misma faceta, colaboran juntos. Bien, disculpe, me te interrumpa. Fede, ¿qué pasa con respecto a esto? Porque ayer hablábamos con un militar en Bolivia y la versión nace en Bolivia. A ver, yo creo que acá hay una triangulación que es lo que dice la colega, interesante, en donde los focos van cambiando y los países tienen una respuesta. Paraguay de paso, Brasil de paso, Bolivia para enfriar. ¿Qué puede moverse de estos países después de toda esta situación? Yo creo que lo que tiene que ver acá es algo que tiene burlando muy puntual, una charla con Interpol que no se sabe si la tuvo o no. Silvia seguro que tiene más información. Hay un puesto en Ciudad del Este muy puntual con mucha información que hay gente que sabe mucho y hay que ver qué se trajo de ahí. Bien, gracias por venir, doctor Damboliana. ¿Qué es lo que hay que buscar en este momento? A ver, recién le estábamos hablando de la frontera boliviana para pasarlo a Danilo. Peña, todos lo conocemos por no, pero todos le decían Danilo. A ver, Aguas Blancas es un sector que cruzás con una lancha realmente. y Burlando no está diciendo nada porque realmente la jueza está cubriendo muy bien lo que es el secreto de sumario porque hay pistas que por supuesto cuando se venza la segunda la segunda prórroga esta prórroga que está teniendo ahora van a surgir algunos elementos. Lo que salió del teléfono lamentablemente surgió ¿por qué? Porque Policía Federal lo que sabe la cadena de silencio apareció que estaba Carlos Pérez como que aparecían yo creo que lo que han dicho de que aparecían fotografías de pornografía infantil yo creo que es pornografía de mayores pero bueno Habrá que determinarlo doctor una vez que se saque el secreto de sumario quiero aprovechar a Silva también con información clave los próximos pasos porque si ahora Silva se está apuntando a mirar en la triple frontera y a mirar Paraguay Brasil Bolivia que 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 que